¿Qué tal? Les saluda Adriana Ruggiero. A continuación, un resumen de noticias. Autoridades anuncian operativo de seguridad para el llamado Spring Break o vacaciones de primavera. Se espera un gran flujo de viajeros y visitantes. También se activan planes de seguridad y vigilancia reforzada en playas y bares de San Diego. Cambian las oficinas de Sentry de permisos y 94 en Otay, así que tome nota. La nueva ubicación es en el 9725 Vía de la Amistad en Otay, a un costado de la salida de la garita peatonal. Pero el acceso a la nueva oficina es solo con cita a solicitantes preaprobados. El cambio entrará en vigor la próxima semana a partir del 28 de marzo. Atención, ya que llega un alivio económico en sus recibos de la luz y el gas. Clientes de SDG&E tendrán un crédito de hasta 170 dólares en los próximos meses. Para el mes de abril, el cobro de gas natural vendrá con un descuento de 43 dólares. Y durante los meses de más calor, agosto y septiembre, habrá otro crédito de 64 dólares en el consumo de energía. Esto es posible gracias a un programa estatal destinado a combatir el cambio climático. Como se pronosticaba, decenas de inmigrantes ucranianos llegan a la frontera de México con Estados Unidos para solicitar asilo. A horas de que la administración Biden anunciara la recepción de 100.000 ucranianos refugiados, en la garita de San Isidro se formó una fila de familias esperando para entrar. Los esperamos en nuestras emisiones de las 6 de la tarde y las 11 de la noche con más información. Lo que es importante para ti y tu familia está en sandiegoya.com. Suscríbete e infórmate ya.